Usted puede decir, bueno, yo no padezco ni migraña ni nada por el estilo, puede decir, ¿en qué me ayuda a mí? Bueno, ayuda al rendimiento físico, o sea, sería muy bueno la verdad para los deportistas porque sí te ayuda a tener una mejor condición física, por ejemplo, digamos que, o sea, un ejemplo, 8 kilómetros los haces en 2 horas, 8 kilómetros los harías en menos tiempo. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Nos tenemos que ir y, bueno, marque, búsquenlos, productos Biom, seguimos en la expo. Hoy estoy en el espacio de Geco Lures, me encuentro con Gerardo, ¿cómo estás, compadre? Bien, bien, bien. Platícales, ¿cuáles son los productos que tú puedes ofrecerle a la raza que en este momento nos está viendo? Nosotros somos fabricantes de plásticos, señuelos de pesca de plástico suave. Estos son algunos de nuestros modelos, de nuestros modelos que podemos fabricarles en el color que quieran y con las... ¿Ustedes los hacen? Sí, nosotros los fabricamos en el color que ellos quieran, con la suavidad, con la sal, con lo que ellos necesiten, nosotros los fabricamos. ¿Y cómo es el proceso? O sea, yo hago un pedido, ¿cómo es? Así es, tú me haces el pedido, me hablas, me haces por correo, por teléfono, por Facebook, me haces el pedido, te lo laboro, me lo pagas, te lo mando. ¿Cuánto tiempo te tardas? Pues dos, tres días, a lo mucho. Muy bien, ¿trabajas en el área metropolitana? Estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ah, Victoria, y aunque esté en Monterrey, obviamente... Sí, hacen videos del día siguiente, por decir. Muy bien, y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Son accesorios, son anzuelos, son arreglos carolinas que también hacemos, algunas plomaditas que también manejamos. Son más que nada accesorios, pero lo de nosotros es la fabricación de plástico. Y eso es lo padre, ¿no? Son los plásticos que están de este lado. Lo padre de todo esto es que como ustedes los elaboran, es al gusto del cliente, yo te marco y yo te digo, Gerardo, lo quiero así, así, así. Mira, por decir, tenemos algunos clientes especiales que me piden el cenco, que es el más común. Y me dicen, es que yo lo quiero más suave, yo lo quiero con más sal, yo lo quiero a la forma que quieres, ¿sí? O lo quiero más duro para que me rinda más el plástico. Es al gusto del pescador, ¿sí? Aquí les hacemos, ahora sí, que sus caprichos. Oye, no, y eso es muy padre porque obviamente el cliente está contento y la idea aquí es de que usted que nos está viendo en televisión lo pruebe, eche un fonazo, hable a Gecko Lures y dime los números, la página web, que es lo importante para que empiecen a hacer pedidos en este momento. Claro que sí, estamos en www.geckolures.com, estamos en Facebook como Gecko Lures y mi teléfono es 834-121-8524. Me imagino que tú te dedicas a la pesca. Sí. ¿Qué es lo más chido que has agarrado? Una lobinita de 5 kilos y medio. Ah, mira qué padre, me imagino que con tus productos. Sí. Obvio. Es lo único. ¿Y qué usaste tú para eso? El watermelon red. Con esto fue lo que hiciste, esa magia de la lobinita, ¿no? Ese es de los más efectivos, más comunes, más sin embargo, pues hay gente que quiere colorcitos nuevos, colorcitos al gusto, sí, al gusto del pescador. Gerardo, felicidades, que prospera tu empresa y para eso les invitamos a que prueben los productos y marquen este momento. Vamos a repetir tus contactos. Aquí es 834-121-8524 el celular. Tenemos un teléfono local, es 834-110-1183 el del negocio. Y estamos en Facebook como Gecko Lures y www.geckolures.com. Muchas gracias, compadre. Seguimos en la expo, no se despegue, yo soy Neto, el visitante. Seguimos en la expo y me encuentro en un stand donde está muy padre, muy novedoso, bueno porque lo estoy viendo apenas, se llama DNA y me encuentro con... Olga Lidia Páez para servir. Dime qué es lo que están ofreciendo, ahorita como lo que venimos platicando de las piezas que tienen que son únicas y muy especiales. Así es, nosotros dedicamos, bueno mi esposo las elabora, enfocado a bolígrafos de escritura, llaveros, calzadores, rasqueespaldas, tapones para botella, todos estos artículos son torneados en maderas nacionales y exóticas de otros países y en astas de venado como estas que estamos viendo aquí. También tenemos área de escritura clásica y área de, para los aficionados a la cacería y al campismo y los rifles, pues unas réplicas de bala en acabados finos. Oh, puedo ver una, dice no tocar pero tendré que hacerlo, mira. Ah, esta es una pluma réplica de 7 milímetros magnum y está hecha en una madera muy bonita y tiene aquí en el clip puedes ver este... Ah, como que para el... ¿Cómo se llama? El ganchito para la carga, ¿no? Exactamente, el cerrojo de... El cerrojo, el cerrojo. Así es. Y está muy padre, está muy chido. Para toda la raza y todos los papis, para todos los señores que les encanta la cacería o que les gusta mucho todo eso de lo que es la novedad de cazar, bueno, encontramos mucha variedad. Así es, tenemos de varios calibres, ese es 7 milímetros magnum, tenemos réplicas de la guerra civil. Ay, ¿en serio? En donde los extremos de la pluma son réplicas de las balas que se usaban en esa época y trae aquí una réplica de... Mira, no lo muevas, aquí déjalo. Nuestros productos, sí. Busquen DNA, les vamos a decir los números telefónicos, vamos a ver redes sociales, todo para que se puedan contactar con ustedes. Así es, nosotros estamos en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el teléfono es 83 85 19 90 y ahorita todavía no tenemos página, pero en Facebook podemos ver las fotos, está mi nombre, Olga Lidia Páez, tengo como identificación una pluma en la foto y pues estamos a sus órdenes. El esposo no va a querer pasar, ¿verdad? No. ¿No lo pasamos? No. Peligro, me aviente un cuerno ahí de venado. Y este también que llamó mucho la atención, es muy novedoso, muy padre. Así es, estos son llaveros, esta es una madera muy bonita que se llama granadillo. Es un llavero que trae un compartimento que se puede utilizar para guardar dinero, una píldora, palillos, aquí de hecho traigo un ejemplo con palillos. Ajá. Este, o dinero en un momento dado, enrollándolo. Enrolladito y lo guardas. Y pues es un accesorio en donde puedes traer tus llaves y pues un accesorio elegante, bonito y distinguido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tratamos de hacer accesorios con estilo y distinción. No, pues la verdad está muy bien, se nota la calidad. Búsquenlos, señoras y señores, a los contactos que acabamos de... Me encuentro en un stand muy variado, señoras y señores de cremas y licores. Ellos se llaman La Tradición de Santiago y tu nombre es... Edwin Medina. Edwin y... Coral Medrano. Coral, muchas gracias por recibirme aquí en su stand. Ok, no, pues al contrario, es un gran honor para nosotros que nos estés aquí entrevistando a través de que traemos una variedad de productos, tanto como son cremas, licores, mezcales, tequilas, jugos, salsas, escabeches en general. Y lo que me mencionabas, todo es artesanal, todo lo fabrican ustedes. 100% artesanal, somos productores, somos fabricantes y somos envasadores, todo lo hacemos a raíz de que se le da un valor agregado a lo que es la fruta, la fruta lleva un periodo de fermentación, destilación y pues ya dependiendo de unos cuantos meses, años, pues ya se saca al mercado, se envasa y se da a degustar, que en un momento vamos a darle a degustar para que la persona que tenemos aquí al lado, pues sea un catador de nuestros finos productos que son crema de tequila y una crema de un beso de ángel que lleva piñón, coco y cereza. ¿Qué te parece si empezamos con lo primero? Adelante, por favor. Un tequilazo. Y esto usted lo puede encontrar en Santiago, nosotros estamos en Monterrey, estamos a un tiro de piedra, puede ir, este, ¿a dónde son sus contactos? Sí, mire, tenemos ahí unos locales, lo que es la zona comercial Los Cabazos, pabellón de artesanías, bienes de sur a norte, Molienda Los Fresnos, estamos ubicados en zona, estamos ubicados en Plaza Nahua, Fiesta San Agustín, estamos ubicados también en el hotel Hacienda Cola de Caballo, ahí donde estamos al pie de la naturaleza, donde tenemos el bongi más alto de México, del cual pueden disfrutar y pueden degustar de todos nuestros sabores. Ahorita nos vamos, ¿a dónde van a ir ahorita, saliendo de aquí? Pues nos vamos a ir a la Presa La Boca y luego vamos a tomar una botella de crema de tequila y nos vamos a tirar del bongi. Y no se hable más, compadre. Porque están en la aventura. Seguimos, muchas gracias, compadre, qué amable. Gracias, y los invitamos, vayan a la tradición de Santiago, yo soy Neto, el visitante. Caminando por la expo me encuentro con este expositor que tiene unos, este, pues cómo ponemos, productos muy buenos para toda la familia. Si usted va a salir de camping, si usted va a salir con su familia al áreas boscosas y demás, esta es la solución, ¿no? ¿Qué es lo que estamos presentando? Así es, mira, lo que nosotros manejamos es un repelente 100% natural de citronela. La citronela es una planta creada por la naturaleza para defender a las flores de todo tipo de insecto. Entonces lo que nosotros hacemos es extraerle esos poderes aromáticos, le ponemos fijadores naturales y es un repelente, no atenta contra la naturaleza, repele a los insectos. Por ejemplo, podemos poner los zancudos, moscos, abejas, moscas, ácaros, pulgas. Muy recomendables, mira, y tienes seguro, qué buena onda. Tienes seguro para que no salga, es contra niños y borrachos, para que no se lo vayan a tomar. Pues ya, oye, si jala, oye, porque mira, no le puedo. No, 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 se ve que viene el burro. Es que fue lo de... Vienes crudo, borracho. Vengo de los tequilas de Santiago. Ahí te va. Ah, gracias. Ya me he hecho tanto. Oye. No, de hecho es un aroma muy agradable, cítrico, limón, este, y es natural, es amigable en la naturaleza, no atenta contra nada. Por ejemplo, en lugares como Cancún, ahora está prohibido llevar repelentes venenosos porque contamina las aguas, ¿no? Y es dañino para toda la salud. Este repelente, al ser 100% natural, lo puedes aplicar desde un bebé hasta una persona a la tercera edad. Entonces, esto, todo tú lo fabrican. Así es. Y la gente, ¿a dónde puede marcarte para que pidan los cruz? El teléfono que nos pueden marcar es el 81-18-46-9522 o a las oficinas de Cuernavaca que es 01-77-292-5594. Porque también tenemos guanábana, que aunque no lo crean, la guanábana es maravillosa para prevenir el cáncer, lo controla, lo diluye y te contrarresta el 90% de los malestares de la quimioterapia. ¿Y esto cómo se aplica? ¿Cómo se toma? Se toman una tapa en la noche en 3 centímetros de agua como preventivo. Y una persona enferma 3 veces al día. Mauricio, muchas gracias. Muchísimo gusto que estés muy bien. Muy padres tus productos. Gracias. Están muy atractivos, la verdad. Te vas a regalar uno para los piojos. ¡Eh! ¡Yupi! Y bueno, nos vamos, seguimos en la expo, no se despegue, yo soy Neto, el visitante. Me encuentro con una variedad de navajas y demás herramientas y todo eso. Y ellos son Smart Attic, ¿verdad? Así es. ¿Tu nombre compara? Genaro García. Genaro, platícales cuál es la especialidad de ustedes. Bueno, nosotros nos especializamos en cuchillos y navajas, ese es nuestro fuerte. Manejamos más de 200 marcas y ahorita en existencia tenemos más de 800 modelos. Nuestra especialidad fuerte, fuerte, fuerte son cuchillos, navajas, casi cualquier modelo. Gracias. Gracias.